Los efectivos de tránsito realizaron algunos operativos de control en diferentes sectores de la ciudad, puesto todos los conductores deben portar consigo sus permisos de conducir. El oficial José Vera se refirió al tema donde espera, que la ciudadanía respete y no salga a la calle sin los documentos. Sí, estamos aquí reforzando al Departamento de Transporte Público, controlando lo que es la documentación de los vehículos, la documentación también de los conductores y procediendo con las infracciones de tránsito que se están cometiendo. Que se han detenido algunas motocicletas, puesto las mismas, no se encontraban con documentos en reglas. Resultados, aproximadamente unas 18 motocicletas ya detenidas por lo que es documentación. Citaciones varias entre las principales, por casco, por película o por licencia caducada. ¿Lo sigue repitiendo? Sí, constantemente, pero estamos trabajando hordamente día a día, operativos sorpresas para que sean eficientes. Durante este operativo no se habían presentado detenciones, pero el día martes, sí, tres fueron los retenidos, pues no tenían licencia de conducir. En el operativo del día de hoy hasta el momento no. En el operativo que realizamos el día de ayer sí tuvimos tres personas sin licencia, sin haber obtenido lo que es la licencia. ¿Recomendaciones? Recomendaciones es tener los documentos de los automotores al día, en regla, estén matriculados, el SOA al día y las licencias de conducir también que estén vigentes. Así, estos operativos están dando los debidos resultados y los mismos continuarán realizándose, decía el efectivo de la CTE. Todos quienes salgan a la calle no deben olvidar sus respectivos documentos y evitarse malos ratos y, sobre todo, ser detenidos por infringir la ley. Un informe para Telemilagro.